La directora general de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Marcela Mora, resaltó la armonización de la Ley Federal con la Estatal sobre la Atención a Víctimas. Será un avance para el país, así lo expresó durante el Foro Estatal Ley de Atención, Asistencia y Protección a las Víctimas. Me refiero a esa contención que necesita una víctima de delitos o de violación a derechos humanos y que pocos o muchos habíamos pasado por alto. Una atención psicológica seria, un acompañamiento de trabajo social que permita a la víctima llegar a buenos resultados y regresar en gran medida a la cotidianidad. La Ley General de Víctimas es un gran adelanto, es cierto, es perfectible aún más. El esfuerzo que hacen los estados por armonizar. Para Teleformula Puebla informó Diana López Díaz.